Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Empató Begrano contra Independiente Riva de Mendoza. El partido fue 1-1, ya lo sabemos todos. Y bueno, acá como siempre nos disponemos a tratar de analizar un poco lo que fue el encuentro, como se puede. Estuve leyendo mucho lo que ponía la banda, estuve viendo bastantes resúmenes. Traté de ver la mayor parte posible del partido de nuevo, porque bueno, también tuvimos el recibimiento. ¿Vieron? Ahí obviamente que no podemos escapar a la alegría popular. No le podemos hacer asco, no le podemos hacer asco a la alegría popular de la gente. Obviamente que estuvimos ahí, fue hermoso. Seguramente suba, no sé a dónde particularmente, pero voy a subir todo lo que fue a los festejos. Igual hay alto material que hace el club, ¿no? Que está zarpado, que está zarpazo. Así que bueno, con ese recibimiento, y ya lo veníamos diciendo, lo dijimos en algún momento en los videos, que es lindo, que es lindo que es ser jugador de Begrano. Pertenecer a esta pasión como hincha es hermoso, obviamente, lo sabemos, no estoy aclarando nada. Pero, pero, ser jugador, estos tipos, Oliver, Lozada, Sapelli, Sánchez, Vegetti, Gésar, todos, el gurí, todos son privilegiados de que lo recibamos así, ¿no? Todos, todos tienen que estar totalmente agradecidos a la vida de ponerse esta camiseta, ¿no? No es para cualquiera, no es para cualquiera. Así que tienen que estar agradecidazos para mí, porque no todos los jugadores lo viven, ¿no? No todos los jugadores lo viven, jugando en primera, en la B, donde sea. No, 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 no está esa pasión en todo lado, ¿no? No se compra en ningún lado esto, ¿no? No se compra en ningún lado, y bueno, eso lo quería aclarar antes de hablar de este video, que me parece, obviamente, soy de los que creen que se nos escaparon dos puntos, soy de los que creen que Begrano fue mejor que Independiente, más allá de todo, ¿eh? Más allá de todo, más allá de que quizás uno de los peores partidos que hemos visto en Alverdi, quizás uno de los peores partidos que hemos visto en Alverdi, más allá de eso, creo que fuimos superiores, más allá de eso, creo que merecimos ganar, más allá de eso, no solo creo que lo merecimos, sino que hicimos los réditos, la situación de goles estuvieron ahí, no concretamos, y como no ha pasado muchas veces, ellos patearon, no hicieron el gol, patearon dos o tres veces al arco, más que eso, ¿no? Y claras, claras, realmente, pocas, y bueno, nos terminan empatando el encuentro. El primer tiempo, creo que prácticamente ni vale la pena hablar, ¿no? Sí fue un primer tiempo desperdiciado, un primer tiempo que me parece que influyó muchísimo, el corte de luz, para los dos equipos, ¿no? Para los dos equipos, pero nos cortó quizás con ese envión que venía Belgrano, que no digo que hayamos ido superior hasta el corte de luz, nada que ve, pero me parece que sí bajó, calmó un poco las aguas de todo lo que se venía haciendo en la previa del encuentro, ¿no? El primer tiempo, la más clara nuestra, sin dudas, y acá después tengo una dicotomía, dicotomía, ¿quién son? ¿Quién son? Ni sé qué significa. Tengo una duda, con la jugada que voy a mencionar ahora, para después poner los puntajes, ¿no? Que la más clara del primer tiempo, ¿quién la maneja? El señor Ariel Rojas. La maneja Rojas, que va para acá, viene para allá, saca el centro para Maximiliano Comba, que termina rematando, después en el rebote, Vegetti no puede convertir, ¿no? Esa fue la más clara nuestra, la mejor, me parece. Después hay también un remate afuera, el hulo, el hulo, siempre, siempre Ulises Sánchez. Ulises Sánchez es diez veces mejor que cuatro, que cualquiera de los cuatro que tenemos, es mejor que Companucci, es mejor que Varinaga, más allá de que quizás en el primer tiempo sufrió un poco más la marca, es crack, y yo lo digo desde ya, yo lo quiero ver en la posición. Hoy Belgrano se paró 4-1-4-1, ¿no? Por momentos, más allá de que a veces, bueno, Gésar es un extremo, por momentos la salida a veces era 4-1-4-1, el hulo más atrás, Rojas a Peli, Comba a Gésar, yo lo quiero ver a Ulises de extremo. Cuando vuelva Companucci, que vuelva a jugar cuatro, cuando vuelva el Colo, que vuelva a jugar cuatro, y a Ulises lo quiero ver ahí. Para mí puede darnos muchísima alegría, pero falta prensa, falta prensa. Ya, esa es mi única teoría, esa es mi única teoría, porque lo demuestra partido a partido, que es mejor que todos. Tengo bronca, pero entiendo que la bronca es porque sí ganábamos en un partido que estaba, teníamos el 75% del partido adentro, más allá de que sí, después del gol, nos tiramos, en cierta forma un poco atrás, en cierta forma, empezó a manejar la pelota, pero no es que tuvieron dos manos a manos con Nahuel, ¿no? No pasó eso. A pesar de eso, a pesar de eso estuvimos a nada, a nada, de llevarnos a este partido que nos dejaba a nueve, nos dejaba a nueve, porque hoy ganaron los tucumanos, pero los tucumanos iban a quedar a nueve puntos nuestros, tres partidos de diferencia, actualmente la diferencia es de solo seis, cinco puntos, siete puntos. Actualmente, actualmente, 49, 50, actualmente la diferencia de siete puntos iba a ser de nueve, o sea, hubiese sido una locura, y tener tan cerca, tan cerca, el gol de ellos, ¿a qué minuto fue? El gol de ellos, ¿a qué minuto fue? A los 84, claro. Tener tan cerca la posibilidad de sacar esa diferencia, me parece que por ahí es donde está el mayor dolor de este empate, ¿no? El segundo tiempo ya sí, un poco mejor Belgrano, acá llega el gol, el gol es un golazo, el gol es un golazo, donde Vegetti baja, se la da Zapeli, Zapeli roja, roja que lo entiende, roja que lo entiende, roja tiene esas cosas, roja esa pelota, se la devolvió el toque a Zapeli, Zapeli que abre para Oliver, Oliver que saca el mismo centro que sacó contra San Martín de San Juan, si no me falla la memoria, prácticamente igual, y también gol del goleador, gol del tanque Pablo, que sigue sumando en la lista de goleadores de Belgrano. Actualmente Vegetti está quinto en la historia de Belgrano como goleador en AFA, tiene 42 tantos, el próximo objetivo es el Tano Spalina, son 10 goles más. ¿10 goles más? ¿En cuántas fechas nos quedan? ¿Nos quedan 10 fechas? ¿1 por partido te sirve Pablo? A mí me sirve Pablo, a mí me sirve. Así que bueno, golazo del tanque que también tuvo otra en una presión alta de Belgrano, casi la manda a guardar, casi, casi, casi. Estuvimos cerca, estuvimos cerca, después también está la jugada de Bruno Zapeli, y está, y esta, esta no me la quiero olvidar porque cuando en la cancha dije magia, dije arte, dije lujuria que la hizo el señor Guillermo Pereira, porque el pase que le da Zapeli a Ulises Sánchez, Pereira, que estaba todo para rematar y hace tiki, ese pase lo vio él, y bueno, todo lo que está más afuera capaz, pero en la cancha que lo haga lo hizo Pereira, ¿no? Que escuché justo ahora cuando venía, había escuchado las notas post partido a Farré, de ver por qué no había jugado y que Rojas podía darle otra cosa, explicó ahí Guillermo, ¿no? Que habían visto de este equipo, bueno, Pereira me parece que desde que llegó no demostró, no demostró por qué tendría que salir, no lo ha demostrado, y creo que en este partido quizás hubiese sido otra cosa, con el diario el lunes, con el diario el lunes, con el diario el lunes. Para mí Farré tiene un colchón gigante, enorme, ¿entendés? Puede poner, probar lo que quiera prácticamente, ¿no? Porque lo demuestra en resultados, lo demuestra en que Belgrano está primero. El gol de ellos quizás no era su mejor momento en el partido, pero venían teniendo ciertas insinuaciones, y en esa maldita jugada terminen encontrando el gol del triunfo, el gol del empate, un triunfo. Para ellos fue más que un triunfo, ¿no? Siguen peleando en la zona el reducido y toda la historia. Quiero ir más rápidamente al uno por uno, quiero ir a los puntajes en cara por la derecha. El higuaín de los puntajes me puso en un comentario. Ya lo vamos a decir sin antes, antes los saludos de siempre, los saludos de siempre. Al primero que quiero saludar es a mi hermano Tiago Almada, que cumple años ahora en breve, el viernes, entiendo. Así que bueno, saludo hermano, nunca hubo un problema, manden un saludo. Después, al piojo de Carlos Paz, que me dijo que le iba a mostrar lo vio a Zapeli, al piojo de Carlos Paz, que me lo crucé ahí en el recibimiento. Piojo, saludo hermano, mostréle lo vio a Zapeli, y decirle que yo lo bancaba cuando lo estaban puteando, de la fecha 1, de la fecha 1 que me declaré Zapelista, desde siempre. Y a Darío, a Darío de barrio José Ignacio Díaz, a Darío, al hijo de toda esa banda, que de paso, de paso, carnicería Luquitas, donde Darío no falla, juega Belgrano, hay asado, hay chorri, hay todo. Pero, carnicería Luquita, guatela. Yo quiero ir a la previa de Darío y comer un chorri, culiao. No te cuesta nada, hermano. Así que bueno, banda, dicho ya esto, me parece que podemos pasar uno por uno. No creo que haya mucho más análisis que hacer, tampoco los quiero aburrir con mucho palabrerío. Yo, obviamente, estoy amargado por el empate, porque siento que estamos a nada, a nada de sacar una tremenda diferencia, y que se quiera matar todo. No pasó, pero estoy confiado en este equipo. Confío en Guillermo Farré. Puntajes, análisis, uno por uno, algunos comentarios. Ah, antes, antes. Mañana, mañana estoy comprometidazo. Me lo anoté, me lo anoté. Creo que no puedo fallar. Vamos a hacer un streaming, si quieren seguir hablando el partido, si quieren que hablamos fútbol, el viernes a las 7. No sé si hay otro calendario futbolero que me llame mucho la atención. Mañana a las 7 de la tarde por Twitch, así que está el link en la descripción. Se pueden suscribir para enterarse. Igual si me siguen en Instagram, en toda esa movida, yo lo voy a publicar. Pero, en teoría, mañana a las 7, si todo sale bien, el video llega tarde, porque tuve que hacer unos asuntos personales, pero si todo sale bien, mañana nos encontramos, hablamos del partido, hablamos de todo. A las 7 de la tarde. Están avisados, están avisados. Llego a la burá, llego a la burá, mañana que es viernes, llego a la burá, me abro la cervecita que tengo ahí y nos ponemos a charlar de fútbol. Eso por un lado. Puntajes, ahora sí. Puntajes, puntajes. Sale con poca edición, no aviso más nada, perdón por tantos anuncios, aviso, yo sé que es hincha pelota, o por lo menos para mí. Va a salir sin edición, porque si no, no va a salir mal el video, no va a salir mal. Así que sale la osada, sin imagen y así. Nahuel la osada, para mi amigo el Tenazas, el puntaje es un 6, puntaje válido, puntaje aprobado, cada vez que se lo llamo a responder, estuvo a la altura, creo. Faltó el gol, faltó el gol que se desvía, es complicada. Era para un Neuer, un Ter Stegen capa de esa pelota, que se le va a hacer, Nahuel aprobada su misión, ¿no? El hulo, el hulo de la gente, la banda ulisera, que cada vez que lo vea Ulises, Ulises se ganó el corazón de la gente de Belgrano. No me quiero tomar esa responsabilidad, pero yo creo que no hay un, uno, uno de los 50.000 socios, que vale la pena destacarlo, vale la pena recordarlo, uno de los 50.000 socios que no quiera Ulises Sánchez, que no sepa lo que vale Ulises Sánchez. Révola, el ratón, tremendo central, lo demuestra partido a partido, tiene un par de cruces interesantes, siete para él, siete para Ulises, no sé si lo dije, siete para el ratón Révola. No Varetti, no Varetti, que tuvo algunas complicaciones en la salida, es verdad, recordemos que juega perfil cambiado. La más floja, conceptualmente, es la que sale, que queda perfilado totalmente al revés, y tira ese pase muy comprometedor a Ulises Sánchez. Después la otra, la otra, el otro gran error que tiene Belgrano en un momento, es porque Rojas complica toda la jugada, Rojas tiene mal pase, después No Varetti va a rechazar, le rebota el tipo y así, pero el que la complica primero es Rojas. Para mí No Varetti igual, no está tan tan mal, tan tan mal, tiene un par de cabezazos, Quiroga, que es un tipo altísimo, lo habíamos visto, una banda, No Varetti lo anuló, seis, un puntito menos, un puntito menos. Entonces Ulises siete, Révola siete, No Varetti seis, y Francisco Oliver, ¿qué puntaje le pondrían ustedes? ¿Qué puntaje le pondría la banda? Acá un amigo me dijo cinco, pero yo creo que por la asistencia puede ser un seis, puede ser un seis más, ya que lo han atacado por su banda, yo creo que Oliver cumplió, Oliver se sacó un seis, y creo que va a ser titular el próximo partido, ¿no? Mi teoría, la repito por las dudas, porque el público se renueva, es que a Farré no le gusta ninguno de los tres tres que tenemos, ¿no? No le gusta Ochoa, no le gusta Oliver, no le gusta Ochega, pero hay que elegir, es lo que hay, hay que bancarnos, ¿no? Y yo creo que Oliver, quizás por esta asistencia, se ganó, se ganó quizás su changüí, vamos a ver, después que hizo esta asistencia con San Juan, al otro partido salió en el primer tiempo, o sea, en el entretiempo, según mis cálculos, si me muero y no me falla. Santiago Longo, seis también para él, me parece que quizás nos faltó ese momento Longo, ¿no? no lo recuerdo en la cancha, de que lo vemos quitar así, traba dos o tres pelotas seguidas, o ser dos o tres cortes de verano que pasen por Santiago Longo, sentió lo que sí, este partido también lo noté más, sentió la ubicación de Longo, es perfecto, tiene así, sabe dónde, el despeje, la tira un defensor, despeja a alguien, y Longo va ahí perfectamente, lujo, lujo, vulgaridad. Longo seis, Longo seis, Rojas y Sapelli, ¿qué puntaje le ponen ustedes a ese tándem? Rojas y Sapelli, para mí, Sapelli seis, Sapelli seis, y Rojas cinco, Sapelli seis, clave en la jugada del gol, clave en la jugada del gol, sí se equivocó bastante Bruno, pero ya lo digo, Sapelli hasta el final de mi día es distinto, si clavaba esa de zurda, era un golazo, tiene un par de destellos interesantes, a mí, a mí me pareció que cumplió, Sapelli seis, Rojas cinco, Rojas que, si bien lo digo, tuvo la más clara en el primer tiempo, tuvo ahí sus cositas, me parece que también se equivocó bastante, me parece que tuvo algunos errores, un cuatro me parecería injusto, un cuatro sí me parecería injusto, el gaucho comba seis, de lo más incisivo, como siempre a veces, falta que, un poco más de claridad con la pelota, pero, los huevos, garra, correr todas, liberarse en todas, me parece que, alcanza para que sea un seis, hoy, en el partido que sea, Pablo Vegetti, un siete, Vegetti un siete, en el primer tiempo, cuando no nos haría nada, se mostraba, trataba, eso, yo no me olvido, no lo paso por alto, digamos, el gol, garantía, no, no, no todos los noves, eso no es garantía, nosotros nos estamos acostumbrados, que Vegetti vos se la tirás ahí, y la embocas, así que bueno, vamos por uno, uno por partido, uno por partido, por favor, y el turquito Gésar, cuatro, cuatro para el turco Gésar, me parece el más flojo de este plantel hoy, fue, ayer fue el más flojo, el menos incisivo, creo, de Belgrano, por último, si vamos a analizar los cambios, si vamos a hablar sobre eso, primeras variantes de Farré, es sacar a los dos interiores, y cambiarlos, básicamente, saca Roja, entra Pereira, saca Sapelli, entra el Gurí, Pereira me parece que tuvo un mejor ingreso que el Gurí, el Gurí entró, y no marcó diferencia, como me hubiese gustado que lo haga, y quizás, con el diario del lunes, vuelvo a repetir, con el diario del lunes, era, en un momento, sacar a Gésar, que para mí había tenido un partido flojo, sacar a Gésar, poner al Gurí, que el Gurí empieza a jugar con Sapelli, poner a Pereira, y vamos a tener la pelotita, vamos a jugar, obviamente, hay quien marca, Magoja, pero bueno, son ideas, son ideas, delirio con ustedes, lo vamos a hablar en el vivo mañana, bueno, y después entró el Coqui y Subieles, entra el Coqui y Subieles por Gésar, saca a los dos de extremo, igual flojito lo de Iván, el Coqui tampoco se destacó tanto, tuvo alguna que otra combinación, pero ahí no pasó demasiado, y por último entra Tapia por Oliver, Tapia entró a los 90, Tapia entró a los 90, eso no me gusta, digamos, porque entró a los 90, quedaban, ¿cuánto? quedaban 4 minutos, 5 minutos, había agregado el árbitro, con suerte, si es que no agregó 3, perdón si están escuchando el perro, y Tapia entró, Tapia entró, y tiene dos pincelazos, y te cambia la cosa, tiene dos pincelazos, y te cambia la cosa, entonces bueno, espero en algún momento, que tenga más minutos también el pibe Ignacio Tapia, no sé, no sé cuál es el sentido, a veces la lógica, el cambio que se hace a los 90 minutos, para que juegue 2 o 3 minutos, y pase algo extravagante, extraño, pero bueno, es algo que suele pasar en el fútbol, me parece que ese fue todo el análisis, no quiero molestarlos más bandas, ya saben que espero todos sus comentarios ahí, para ver qué dicen ustedes, los leo a todos, siempre, siempre, a pesar de que no contesto todos, y solo volver a repetir el mensaje, Belgrano sigue primero, el equipo de Guillermo Farré, el barco sigue navegando, este pequeño traspié, no significa nada, vamos ahora, el luna en caballito, con toda, a buscar esos 3 puntos, y a seguir, caminando, a seguir navegando, este camino de la B nacional, de la primera nacional, muchas gracias, nos vemos la próxima, nos vemos la próxima.